bueno pepinotes estamos aquí en metal gear otra vez y si veis pantalla negra y eso es porque estaba haciendo de estas misiones no son secundarias de las misiones estas repetidas de repente más alta o una esta de que vuelva a la base madre como siempre menos mal que estoy preparado hay otro brote en el laboratorio la plataforma de cuarentena enviamos un equipo para investigar y recuperar a los survivors, pero no se han vuelto habría habido otro brote de cuerdas vocales osea que que no me empiecen a joder con eso otra vez por favor tengo un equipo de backup preparado para ir solo dame la orden y... iré solo boss, que... no hay necesidad de eso no podemos perder a nadie más no tenemos ni idea de lo que está pasando en ese momento exactamente, nadie que todavía está viviendo en su punto de descanso la última cosa que necesitamos es otra unión que se va a entrar no decir de cómo se va a reaccionar bien primero, veamos a ver la infección la salvación viene a la siguiente por lo menos, después de que conocemos la situación cuando estás listo para mover solo usa el eyedroid otra vez la infección no, por favor la mugre eso de la infección, eh continuará me saltan, termino una misión, me ponen una escena de vida y continuará maravilloso bueno, me pinote, pues a ver qué pasa se nota que estamos en la recta final del juego y yo quería no creerme lo de que flojeaba a partir de la mitad del juego, bro mmm... baja un poquito aquí el flow, eh vamos a ver no tenemos idea de por qué el parásito ha aparecido de nuevo pensé que lo tomamos necesitamos más información descubrir lo que está pasando, boss selecciona la misión en tu eyedroid voy a enseñar un par de novedades pero que aún no las tengo las estoy desarrollando vamos a aceptar esto antes mire un momento también el personal a ver muerte por enfermedad menos mal que son no, este no ah, bueno, esta es muerto en misión vale a ver, voy a ver un momento aquí los paquetoides que tengo que despedir seleccionado fuera luego se me acumulan y él me ha pisado el trabajo vale bueno, pues parece que no hay más paquetes os quiero enseñar esto lo que he estado desarrollando bueno, que todavía están ellos eh desarrollándose no, mierda, le he dado lo que no era uff, y lo que me cuesta pasar en una misión ahora que veo esto de matar a... ay, mira, puedo hacer la pistola de este yo para el hombre este bueno, para la maquina el link aumento de capacidad de munición ah, vale esto es la metralleta esto es la lanzallamas que... la de matar los cráneos en el aeropuerto os acordáis me construíse visión pero horrores horrores, eh mira, pasé con el de walker y con la metralleta pidiendo suministros y tal joder pero bueno venga no me voy a entretener con el cuy por favor, spotify el proyecto por favor, spotify el proyecto para esa a ver si le puedo poner silenciado entonces se convertirá en algo mejor y... como maté a los parásitos eso es decir como maté a los cráneos en lo del aeropuerto que era una de las misiones repetidas ah, ya se ha desarrollado eh... se desarrolló el blindaje para el traje este especial el de... ese es el de parasito a ver dónde está abajo, abajo, abajo este ya tengo por así decirlo una bacteria para ese traje que es el de... la armadura o algo así yo que se joder jdjj un día de estos. Esto no me interesa mucho porque como te baja la restricción del cumplimiento a una A, pues no me interesa demasiado las emisiones. Para hacer el gamma por ahí sí, pero... Bueno, y no me enrollo más. Ay, qué carita tiene aquí. Y vamos a hacer una... Un momento. Ah, vale, son los casetes. Joder, 62 casetes. Venga, vamos a hacer esto. Luce según la muerte. Investiga el laboratorio en el que ocurrió un nuevo brote de un parásito de las cuerdas vocales y averigua cómo identificar a los infectados. Acordonaron el laboratorio y no podemos contactar a los que están dentro. Bueno, a ver de qué va. La misióncilla. Tengo ganas de acabar el juego, bueno, aparte por saber cómo acaba la historia, por ponerme ya a full con el fallout, porque tengo un mono de fallout que no lo sabéis bien. De fallout. Fallout. Creo que se dice en inglés bien, fallout. Y eran 50 y pico misiones, así que me quedan unas 7 más las que Kojima haya decidido poner repetidas, pues no sé cuántas quedarán de verdad. Boss, vamos a ver la situación de nuevo. Tengo otra enfermedad de parasita en el laboratorio en la plataforma de cuarentena. ¿Me voy a ir yo solo? Ah, no, vale. Esto es el video del equipo que mandaron, supongo. ¡No! ¿Qué es esto? ¡No idea. ¡Dalene! ¿Qué lo...? ¡In episode uno de redes sociales! ¡Ahora! 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 Hemos cerrado todos los desplazados para mantenerlo de se dispersan. No hay nadie se van a salir. A ver, a ver, a ver. Y en teoría... Un de los investigadores del interior de esta época se logró isolar el parasito detrás del desplazamiento. Se ha hecho una persona que se ha analizado. Los habilitadores analizan ellos ahora. ¿Por qué este nuevo desplazamiento, apesar de nuestra inoculación? Esto todavía no es claro, introduciendo la Wolbachia a los infecciosos y prevenibles durante la última epidemia. Los parásitos lloran en la boca de la víctima, formando una espalda de morir. Pero la Wolbachia transforma el hombre a la femenina. Dos femeninas no pueden copiar, no pueden lay eggs. Por eso el equipo de rescate fue con más Wolbachia. Pero la enfermedad todavía no está bajo control. Ellos deberían no ser capaces de laying eggs. Pero aún tenemos una nueva enfermedad. Y la Wolbachia no tiene efecto. Me pregunto que esto no es una nueva caja. Si es... Entonces alguien podría traerlo aquí. Si hay un espy que estábando alrededor. No. 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 No puedo creer el equipo de rescate que me envié. Sabemos cómo proceder si solo sabíamos cómo identificar los síntomas. Estar un кнопos. Es lo que hay que explicar. No... No. 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 No... No. 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 Yo. No. No puedo llevar armas, ni traje, ni nada. Me lo espuño y dale gracias. Dame las gracias, no me da las gracias. A ver si le subo un poquito la moral. Pero ya tengo que ir por ahí abajo. A ver, ¿qué está pasando? No sé, da la sensación como que se han muerto bombis, yo qué sé. ¿De dónde está llegando? No, no. Se cortó antes de que podamos hacer una solución. Todo lo hace sentido. ¿Crees que es el parásito? No hay manera de saber. Pero ahora mismo es todo lo que tenemos. Espero que puedas decir algo. No hay manera de saber. Tendremos que cerrar la tenta detrás de ti, boss. No creo que la infección se ha muerto. Pero... Pero veis, sin armas, sin traje y sin nada. Así a la aventura. Tendremos una fuente de esa transmisión, boss. Tendremos a nuestro hombre. Nunca sabes. No sé si puedo desarrollar la bandana ya. Ya... Bueno, me hubiese salido. Si pudiese desarrollarla. Venga, vamos a ver de qué va esto. No creo que tenga el apoyo ni del perro ni de Keith. O sea, que me toca ir a mí solo a la aventura sin traje y sin armas. Bueno, decir armas me extraña. Por lo mismo me deja elegir ahora lo que tengo que llevar. O va a ser una... Un solo vídeo, yo que sé. Kojima ya está desvareando y ya no se sabe qué pasa con él. ¿Qué es? Algo dulce. Puedo sentirlo incluso a través de la masca. El equipo de rescate ha reportado eso también. Donde que huele como fruta. No podemos permitir que la infección se spread. Si alguien muere los síntomas, debes ponerlos fuera de su miseria. Eso me da. Vale, parece que vamos a ello. Que llevo armas de hacer daño por algún tipo de razón, ¿verdad? Vamos a mirar todo bien. ¿Pero cómo paso? Ah, vale, por ahí. Esto parece muy silencio otra vez, eh. Aquí el rollito este. Hay un montón de ruido por ahí. Tomada la botella esa, o lo que haya sido. Joder. Pero que no muera personal. Ah, pues voy a... a Lolo. ¿Eres un paquete? Hasta luego. ¿Ya he perdido la misión por matar a ese o qué? Yo pensaba que podíamos contarle a tu boss. La misión falleció. ¿Qué tengo que hacer? ¿Rescatarle o matarle? Search el edificio. Locate a quien ha enviado esa transmisión. Que rayada, por favor. Que pesado, ¿no? No lo toques. Está cubierto en sangre. Vamos a ir rapidito. A ver si puedo ganarle aquí. No lo toques. No lo toques. No lo toques. Igualmente, parece ser. Ahí las interferencias. Pero es que... Es un paquete. Por mi muérete. No lo toques. El miembro de trabajo ha morido. Venga. Mientras sean paquetes me da igual que mueran. Pero el heroísmo no me gusta nada que se pierda. Otra transmisión. Análisis completado. No, tú no mueras. Análisis completado. Y tú tampoco, ni se te ocurra a ti morirte. Análisis completado. ¿Qué? ¿Qué? Él está usando una masca. Él es parte de la equipo de rescate. Parece que no es el que envió la mensaje. Análisis completado. Me gusta escuchar lo que tiene que decir. Pero tienes que seguir adelante. Análisis completado. Los paquetes que se mueran, eh. A mí me da igual, pero que... Tienen buenas los tíos que son buenos. Análisis completado. Análisis completado. Análisis completado. ¿Cómo esta peña había aquí? Development completado. Un poquito cagado, eh. No hay nada que me van a pegar un susto. Que no es ni medio normal. Análisis completado. Análisis completado. Análisis completado. Análisis completado. Un poco de agua. No podemos morir en esta zona. No puedo morir. Si lo que soy... No quiero salir así. El miembro de trabajo ha morido. Joder, no me dejaba hacer nada. Ni darle un puño ni nada. Solo espero que puse un paquete. No tengo las gafas. No veo nada. No sé por dónde he subido, ¿no? No sé por dónde he subido, ¿no? Venga, aún se subiendo. Mal rollito... Qué mal rollito... He analizado parte de los datos que fue faxedado. Parece que incluso a los que no habíamos hablado han sido sintomáticos. Esto debe ser algún tipo de mutación. No, lo mismo es que se le podía salvar. En serio, espero que todos sean unos putos paquetes de mierda, eh. Ojalá. Esta zona con llave. Me parece que es una pantalla de avanzar y ver como Helmy, Helmy. No creo que pueda salvar a ninguno de los que se han muerto. No sé por qué lleva a las de esas de visión nocturna. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Me gané. No soy una caja. ¡Bernada! ¿No soy un caracol? Ah, por cierto, me acuerdo de que Paz estaba viva, ¿no? En una de esas... En el flashback que hubo en el flashback. Avance del episodio. ¿Qué estaba intentando decir? ¿Snail? Sí, por supuesto. Todo lo que hace ahora. No dejemos que nadie que muestra los síntomas fuera. Cuando la infección se progresa, se genera una obligación de salir en el abierto. Esa es el paracete que los controla. Una vez fuera fuera, los perros se alimenten los cuerpos infectados. Se descargar el paracete en la tierra. ¡No! 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 Ahí va. La que se valga. ¡Suscríbete! 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 Solo espero que no hubiese ninguna plus ni nada de eso. ¡Suscríbete! A ver quién ha muerto. ¿Esto que tengo que hacerlo yo o eso está mal? ¡No! ¡No! ¡Snake! ¿Vas a dejar que el contagio se expanda? ¡Suscríbete! ¡Si no, tendremos que torcer el lugar! ¡Moder, los parásitos con la mierda esta, no! O sea, que con las gafas dirigidas de Ozuna puedo ver quién está contagiado. Si me da a mí que a puño no se van a quedar en el suelo. No sé si yo sabría otra manera de que no hubo eso. Tengo que no matarles, quiero decir. ¡Uff! Vamos a ver una mecrayeta mejor. Me da rabia, no quiero matarles, joder. ¡Una masacre! ¡Una masacre! ¡Una masacre! ¡Una masacre! Estás perdiendo heroísmo y de todo. ¡Una masacre! ¡Una masacre! ¡Una masacre! ¡Una masacre! A mí tampoco me está gustando, ¿eh? Pero bueno Coño, ¿dónde está la mira? Ay, señor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que no hay ninguno que esté a salvo, ¿no? Están todos infestados Yo también quería en mí mismo A la cima de arriba ¿Tú decidí que se mantienen Marshall? Dónde está ellos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cienes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿He saís un hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. El que estaba aquí. ¡Tienes tú mismo dijiste que somos una familia! ¡¿Que no te has perdido?! ¿O no es todo mentiras? ¡Vamos! 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 ¡Me mataste! ¡Vamos! 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 Quedan un montón de peñas, ¿o ya está? ¿Hay un piso más para abajo? ¿Qué son todos esos punticos que hay por ahí? No sé, yo creo que ya está, ¿eh? Pero bueno, vámonos. Se me acaban las pilas de esto. ¿Sabe a ver quién queda? Ah, mira, ¿veis como había otro piso más para abajo? Ah... Vamos a ver quién hay aquí... Joder, qué putada. ¿En serio? El hombre ha muerto. Me está doliendo en el alma esto, ¿eh? ¿Está usando una masca? Puede no ser infectado. Exámenlo con esas góngulos. Análisis completado. Cargare al equipo de rescate al saludo. Es el único no infectado. Con la música. Joder. Dios. Puto Kojima. Te odio. ¿Queda alguien más? Espera, ahora te... Joder. Esta escena final ahí, matando a todos. Con la música ahí, saludándome. Files hasta el final. Queda algo ahí. ¿Qué queda? ¿Hay algo más abajo aún? No sé, me está rayando a la mente esta misión, ¿eh? Pero en teoría queda uno más por ahí abajo. ¿Está en la salida o no en la salida? ¿Está en la salida o no en la salida? O sea, que dice propaganda de la derecha. ¿Era a la salida? No creo que lo supongo. ¿Qué? Es que lo ficoucate. ¿Pero debería haber se pasado tan rápidamente? Boss, Joder... Tiene una bruja Como un zombie No, 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 no... Lo siento, boss El miembro de trabajo, murió Dios mío... Yo ya sé cómo se va a llamar en la misión esta... Le tengo ya el nombre fijo... Dijo el arco Mezco el arco Divulgada El suelo El al pico Es que es la suspensión Los pies Muy buena esa la del cuerno ahí con la luz roja, haciendo aparentar que es un demonio. ¡Suscríbete al canal! 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 haya gustado el capítulo, que no os haya dejado traumita como a mí y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo, chao pepinos